A desayunar, desayunando con... Buenos días, Jessica Fletcher. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Alá, alá, ¿qué es eso, pues? ¿Qué está haciendo ahora esta? Calla, que debe de estar acabando la novela. ¡Shh! Bueno, pues que se compró una tablet, que es que eso de la máquina civil monta un follón que para qué. Oye, que a ella le gusta su olivete y déjala. Bueno, ya está. Me voy. ¿A dónde vas? A la exposición de mi prima Mónica, que expone hoy en una galería de arte. No, 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 espera, no. Vamos a quedarnos aquí en casa, ¿eh? Jugando al Monopoly. ¿Eso? No, es que yo no quiero jugar al Monopoly, yo quiero ir a la exposición. Además, hoy es la inauguración y habrá ágape y todo. Eh, pues no vayas, no vayas y nos quedamos aquí en casa juntos viendo la tele. La tele. Es que yo no quiero ver la tele y quiero ir a la exposición. Pero es que no, no, salgas a la calle, chica, ¿no ves que está lloviendo mucho? ¿Pero qué dices, papá, si hace muchísimo sol? Que no vayas, que no vayas. ¿Se puede saber qué pasa? Pues, pues que es que ha llamado tu prima Mónica diciendo que prefiere que no vayas a la exposición. ¿Por? Pues, ¿por qué? Pues, pues porque siempre que vas a algún sitio muere alguien, cariño. Ah, ¿sí? Sí. Acuérdate, cuando fuiste a la obra de teatro de tu sobrino Andrews, que murió el actor. Ah, ¿sí? Y en la boda de tu prima, Jacqueline, que murieron dos invitados, acuérdate, es que siempre que vas a los sitios muere alguien. Ya sí, pero yo siempre resuelvo el asesinato al final. Ya, pero es que la gente prefiere que no muera nadie, es mejor. Pero es que a mí me gusta resolver misterios. Pues resuelve misterios, pero aquí, en casa. Vale, muy bien. ¿Qué resuelvo? Pues a ver, un misterio. Mira. ¿Quién se ha comido el último pepinillo? Espera. Ya está. El último pepinillo se lo ha comido mi padre. ¿Cómo lo sabes? Muy fácil. He deducido que tú no habías sido puesto que me lo has preguntado. Y luego he recordado que yo llevo muchos días sin comer pepinillos. Así que, si vivimos tres en esta casa, el que se ha comido el último pepinillo ha sido papá. ¿Yo? Sí. ¿Tú te has comido el último pepinillo? Bueno, sí. ¿Y por qué no lo querías decir? Pero si no es que no lo quisiera decir, es que no me lo ha preguntado nadie. Ya. Pero bueno, pero es que pasa algo porque me ha comido el último pepinillo. No, no pasa absolutamente nada por comerte el último pepinillo, para eso están los pepinillos. Pero una cosa te voy a decir, si te comes el último pepinillo no vuelvas a meter el bote vacío con todo el caldurrio dentro de la nevera, que siempre haces lo mismo. Ya estamos, ya me la he jamado. Bueno, ya está, misterio resuelto. Ha sido papá. Ahora llama a la policía y que lo detengan. Hombre. No es para tanto, cariño. Bueno, venga, más cosas, más cosas. Venga, pues espera, que te voy a dar un misterio, a ver si lo resuelves. ¿Quién ha metido la vajilla sucia en el lavavajillas sin haber quitado antes la limpia? Muy fácil, has sido tú, papá. ¿Yo por qué? Pues porque mamá no haría esa guarrada y yo tampoco, así que has tenido que ser tú. Bueno, no es una teoría muy consistente la tuya, pero sí, sí, he sido yo, sí. Ya te vale a ti, ¿eh? Es que cuando ha abierto el lavavajillas no me he fijado si estaba limpio o sucio lo de dentro. Es que eres un cerdo. Bueno, más cosas, más cosas. Bueno, mira, si quieres solucionar el misterio, es toma, ve haciéndote los sudokus. Sí, bueno, los he hecho todos esta mañana y eran endiablados. Sí, ¿eh? Ah, sí. Además son de los complicados estos. Sí, sí. Os propongo un caso. Hoy he ido a tirar de la cadena y había una colilla flotando, pero en esta casa no fuma nadie. ¿Qué os parece este misterio? Pues me parece, vamos, un misterio total, porque aquí no fuma nadie. Bueno, tu padre fumaba, pero dejó de fumar, ¿verdad, Pepe? Sí, sí, sí. ¿Y tú no fumas ni yo tampoco? No, pero la colilla estaba ahí y yo tiraba de la cadena y la colilla no se iba. Eso debería saberlo el que lo ha hecho, que las colillas no se van. Es complicado. Bueno, yo tampoco veo que esto sea... Ya está, el que fuma es... ¿Papá? No, 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 no tienes pruebas. Sí que tengo pruebas. Anoche me desperté, olía mucho a humo. Al principio no le di importancia, pero luego pensé, calla, igual se está quemando la casa. Así que fui hasta el baño. Había mucho humo, pero no olía quemado, olía a tabaco. Alguien estaba fumando en el baño. Bueno, pero ese alguien podía ser cualquiera. Eso mismo, pensé yo. Así que me acerqué y desperté a mamá, ¿te acuerdas? Sí, que estuvimos hablando un rato y todo, sí. Exactamente, y te pregunté dónde estaba papá. Me dijiste que se había ido al baño. Bueno, yo le dije que me iba al baño, pero luego pude ir a donde quisiera, al salón, a la cocina, a la calle, a jorearme. Eso mismo pensé yo. Así que decidí esperar y ver quién salía del baño. ¿Y quién salió del baño? Mi padre en pijama haciendo así con el marca. Bueno, oye, si no tienes más pruebas... Tengo una prueba más. ¿Cuál? ¿Qué estás fumando ahora mismo? Has vuelto a fumar, Pepe. Oye, vale, vete a la exposición de tu prima y que se muera el que se tenga que morir. Tira. Eso, vete, vete que tu padre y yo tenemos que hablar. Bueno, pues me voy. Olvidaba la máquina de escribir. ¿Qué ha pasado? No sé, yo me lo he encontrado así. ¿Está muerto? Venga, vámonos. Vámonos a lo de la exposición que te voy a acompañar. Que además hay agape. Hay que ir rápido porque si no se comen toda la comida. Venga, pero... Vámonos. Vámonos. Mamá. Vámonos. Vámonos. Qué cosas te has hecho. Vámonos. 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 Vámonos.